...de princesas. Sí, abuelita de Blancanieves. Bueno, más bien tú eres Negra Nieves, por lo morenita que eres. En cambio, mi Niki es la Blancanieves, cosa hermosa que he visto. ¿Por qué me dices así, abuelita? Bueno, porque eres morenita, mi amor, y algo feita. Por eso eres Negra Nieves, la prima fea de la princesa hermosa Blancanieves. A ver, haz el pa' de buré que te enseñé. Pa' de buré. Pa' de buré. ¿Por qué mi abuela nunca me ha querido? Solo porque soy morena, solo por ese motivo que no me quiere. A mí no me llena de regalos como lo hace con Niki. Y su guardia está lleno de juguetes que ella le trae. Ella a mí nada. Solo le trae regalos a Niki, que es la bonita, la rubia. La blanca, la de ufos azules. No, preciosa, tú también estás bonita. No le hagas caso a mi mamá. No, no, yo no soy bonita. Soy fea. Soy la fea. No, mi chiquita. Tú no estás fea. Tú no estás fea, abuelita. La niña ya se dio cuenta de todos tus desplantes, mamá. ¿Por qué eres así con ella? ¿Qué te ha hecho? Oye, hija, ¿de qué me estás hablando? Para nada. Ya basta de fingir, mamá. ¿Qué te pasa? No quieres a mi hija porque es morenita. Siempre se lo has dicho. La haces menos. Todas tus atenciones son con Niki porque es la rubia, la de los ojos azules, la bonita. Pero ya basta, ya me cansé. Deja de discriminar a mi hija, de agredirla. Bueno, abuelo, no, ¿qué pasa? Pasa que yo estoy harta. Estoy absolutamente harta de todo, de que traten mal a mi hija sin que ella ha hecho nada. No se los voy a permitir más. Soporté demasiado porque no quería salir mal con ustedes. Creí que esto iba a ser momentáneo, pero ya lo agarraron como costumbre. Parece que lo más divertido es burlarse de mi hija. Ya basta, ya me harté. Sí, ya, me harté. No sé qué te... Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No sé qué le pasa a tu hermana. Está pero muy rara. No sé, estoy hasta preocupada por ella. No, 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 está. No puede ser con mi suegra. Pero mira, yo no intervengo porque es tu madre. Aunque me quedo con las ganas de hacerlo, me duele que haga menos a nuestra hija. A mí también me duele. Por eso ya les dejé muy claro que no se los voy a permitir. Nuestra hija es morena, sí. Pero eso no va a ser objeto de discriminación. Luis, lo peor del caso es que es mi propia familia quien lo hace. Mi madre resultó ser racista y discriminadora. No puede ser. Es su nieta. Es mi niña. Ya, mi amor. Tranquila. Primita, qué bueno que te veo. Ayer no te llevaste tus regalos. No los quiero, quédatelos tú. ¿Estás enojada? Sí. ¿Pero por qué? Si yo, ¿qué te hice? Por tu culpa. La abuela Virginia no me quiere. Solo te quiere a ti. Solo porque eres rubia y te ojos azules. Todos te chulean más a ti que a mí. Pero yo no tuve la culpa de haber nacido así, primita. Yo te quiero mucho. Por favor, no te enojes conmigo. No me toques. Y sí, sí, estoy muy enojada contigo. Lo hiciste maravillosamente bien, Niki. Eres figura. Lo tienes todo para destacar en el escenario. Eres la más bonita, la más alegre. Y hoy, después de varios ensayos contigo y con Patricia del Lago de los Cisnes, bueno, ahora sí les puedo dar la buena noticia. Por eso es que les pedí que vinieran a las mamás. Además, como ustedes saben, la escuela organiza cada año una presentación de gala. Y este año la pieza elegida ha sido El Lago de los Cisnes. Y como Patricia y Niki son las mejores de la clase y ambas se han esforzado muchísimo por en los ensayos para poder ser la protagonista, ambas son muy buenas y lo hacen a la perfección. Sin embargo, a quien he elegido para que sea la protagonista del Lago de los Cisnes... ¡Que sea yo! ¡Yo voy a ser! ¡Que sea yo! ¡Que sea yo! Es a Niki por ser la más bonita, elegante y distinguida. ¡Felicidades, princesa! Est Duca y distinguida. Lagolee. Est Duca y su brutal. No. En Uhoar. En Uhoar. Niki no puede ser la protagonista del lago de los cisnes, Nancy ¿Y por qué no, Beatriz? Porque mi hija se ha preparado como nadie para este papel Así que pídele a Niki que rechace, por favor, el papel Pues no lo voy a hacer, Beatriz Porque ese también es el sueño de mi hija Lo que tienes que hacer es asimilar una cosa Y no te sientas agredida Pero mi hija es más bonita, más inteligente Con más carisma que la tuya Por ese motivo es que es la protagonista Mira, en el baile se requiere de carisma, de presencia, de elegancia Cualidades que mi sobrina no tiene Y es mejor que lo asimiles Y que mi sobrina abandone ese sueño Nunca Me pueda perdonar, Nancy No quiero volver a saber de ti jamás Un día, hermanita Te vas a tragar tus palabras Y mi fiesta de 15 años va a ser en un salón de fiestas Con vestido largo, elegante Y con chambelanes, como siempre lo soñé Y están todos invitados Ay, yo también estoy organizando mi fiesta de 15 años La mía ya va a ser una fiesta juvenil En un entra de la ciudad Y también están todos invitados O sea, ¿no pudiste esperar otro momento para invitarlos? Es mi fiesta Y es mi invitación Ay, si esta que bien pudimos haberla hecho juntas, prima Contigo ni a la esquina Ya fui a verlo del salón de fiestas Y ya lo aparté Mañana voy a ir a ver lo de la comida, el vestido, los arreglos Son tantas cosas las que hay que hacer Y va a salir muy cara la fiesta Y solo para una noche de festejo Pues bien lo vale, mi amor Es la fiesta de 15 años de nuestra única hija Eso qué, ni qué Oye, mi amor Ya deberías ir a entregar esa arma, ¿no? Me da miedo que la tengas aquí en la casa Hay un programa en la Ciudad de México Que puedes entregar tu arma A cambio de electrodomésticos Ya llévatela Oye, ma Mañana a qué hora vamos a ir a ver Lo de las medidas de mi vestido de 15 años Va a ser por la tarde, hija Hice la cita, creo que a las 5 ¿Está bien? Sí, es que tengo que ir a hacer una tarea Y pues para llegar a tiempo Ay, ma, estoy tan emocionada Por lo de mi fiesta Ya invité a todos los de mi salón Así que va a ser una fiesta en grande ¿Cómo debe ser? ¿Quién se sería perfecto Si Felipe fuera mi chambelan? Es mi mayor emoción Bailar con él toda la noche ¿Y por qué no se lo dices? Sé que si se lo digo Me va a batear Es tan guapo Pero si Patricia te come con la mirada Se nota a kilómetros Que le gustas un bue Pero así se va a quedar Solo mirando al muñeco Desde el aparador Porque conmigo no tiene ningún chance A mí la que me gusta Es mi princesa Niki ¡Y te vamos a probar! Patricia, Mirna Vamos a la cooperativa Yo se los invito Yo no quiero nada de ti La verdad no sé Qué más hacer Para que Patricia y yo Volvamos a ser las primas Que éramos antes Yo sí sé Qué puedes hacer por Patricia Es padre que todas las chavos Me vean Que me sonríen Que me sigan con la mirada Mi ego se ya anima Se sentir muy bien ¿A quién no? A todos Felipe ¿Puedo hablar contigo A solas? Claro que sí, Niki Dime para qué soy bueno Sé que yo te gusto ¿Cierto? Sí, así es Muchísimo Muy bien Vamos a hacer un trato Yo acepto salir contigo Solo si tú accedes A salir con mi prima Patricia Y le propones Ser su chambelán En sus 15 años ¿Qué? No, no, no Eso sí que no Bueno Pues entonces no hay trato, Felipe Nunca saldré contigo Ay, está bien Lo haré Trato hecho Pero un trato es un trato, ¿eh? Luego te vas a ser mi chava Patricia, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro Como estás organizando tu fiesta de 15 años Y... Pues yo quería pedirte Que si me dabas chance De ser tu chambelán principal Y bailar contigo toda la noche Me desearé mucho Es cierto Pero yo es como de parar Que no estoy soñando No, no estás soñando Siempre he querido salir contigo Estar contigo Decirte que eres muy hermosa Entonces, ¿qué dices? Si aceptas que yo sea tu chambelán principal Sí, sí acepto Bueno, mi vida es como de cuento Ahora sí parte que tengo todo en la vida Mi fiesta Mis 15 El chavo que más me gusta El más guapo El más popular de toda la secundaria Él fue el que me pidió Creo que le diera chance de hacer mi chambelán. Ay, mamá, estoy muy emocionada. Cómo no, mi amor, si la ilusión del primer amor es lo mejor en la vida. No sabes el gusto que me da de lo que ha sido. A mí más, mamá, yo le gusto al chavo más goco de toda la secundaria. Él vino a mí, mamá, vino a mí. Le gusto, sí le gusto, mamá, le gusto. Hola, Niki. Hola. Prima, muchas felicidades, te ves muy hermosa. Niki, sí viniste. ¿A qué viniste, Niki? A felicitarte, yo tenía que estar en esta fiesta, aunque no me hayas invitado. Bueno, sí lo hiciste en el salón, delante de todos. ¡Muchas felicidades! Perdóname. Ya me destruiste mi vestido. No lo sobreviniste, ¿verdad? Arruinarme mi fiesta. No, prima, fue un accidente, es que se mataron las pulseras. En serio, perdóname. Tú me odias, siempre me has odiado. Y quieres arruinarme mi fiesta. ¡Patricia Fernández! ¡Pero no lo vas a conseguir! Vamos, Felipe, ya nos anunciaron. Ojalá mi prima entendiera cuánto la quiero. Ojalá que la Morenita, la Virgen de Guadalupe, me hiciera el milagro de que Patricia, mi prima, no se dé cuenta de lo mucho que yo la quiero. ¿Y esa Rosa? Va a ser para ti, virgencita. Felipe, te he estado marcando tu celular y te he enviado infinidad de mensajes. ¿Me puedes decir por qué motivo no me los has contestado, ni me has hablado, ni me has buscado? Patricia, deja de estarme molestando, yo ya no quiero saber nada de ti. ¿Cómo no? Fuiste mi chambelán a mi fiesta de 15. Si me buscaste fue por algo, fue porque te gusto y tú quieres andar conmigo. No, Patricia, yo acepté ser tu chambelán y fui a buscarte porque fue la condición que me puso Niki para que saliera conmigo. Tú a mí no me interesas, a mí la que me interesa y mucho es Niki, tu prima, así que es mejor que dejes de buscarme. A mí me gusta la prima hermosa, no la prima fea, y tú eres la prima fea. Vámonos, Toño. Niki se volvió a burlar de mí, me volvió a traicionar. Felipe nunca quiso ser mi chambelán. Ella ya lo obligó y lo hizo solo para humillarme. No le hagas caso, Felipe es un estúpido que no merece que llores por él. Es por todo, Mirna. Para Niki, como para toda mi familia, yo soy el pato negro que quiere ser cisne. Y sé que haga lo que haga, Niki siempre va a ser mejor que yo. Pero me voy a vengar. Me voy a vengar de ella. ¡Ay, qué hermosa! ¡Venga, se ve mi princesa! ¡Ay, estoy tan orgullosa de ella! ¡Qué bonita pareja está con ese muchacho! ¿Será su novio? Sugrita, creo que mi hija no tiene edad para tener novio todavía. ¡Ay, pero ya llegará este momento, Orlando! Y tú vas a ser un buen suegro, ¿eh? ¿Tú crees? No te vayas a poner celosillo. ¡Póngelo! Estas palabras son para Niki. Prima, parece que fue ayer cuando jugábamos a las muñecas. Cuando nos vestíamos de blancanieves o cuando íbamos juntas a las clases de ballet. ¡Patricio, quieta! Y hoy, después de tantos años, solo tengo una cosa que decirte. ¡Te odio! ¡Te odio porque siempre has sido mejor que yo! ¡Siempre! ¡Dat?! ¡Desde! ¿Cómo están, Niki? ¿Qué hacen aquí? Yo no quiero ver a esta asesina aquí Si no está en la cárcel es porque mi hija me la pidió Pero yo no te quiero ver No te quiero ver cerca de mi hija de asesina No, yo no soy una asesina, tía Yo solo quería asustar a mi prima El tiro se me fue, te lo juro Se me escapó No, no es cierto Le disparaste con toda la intención de matarla ¡Ya basta! Si mi hija está aquí es porque realmente se siente mal En serio, yo solo quería asustarla No sé ni cómo se disparó la pistola ¡Se los juro! Que se larguen No los queremos ver aquí ¡Fuera! ¡Fuera! Logramos retirar la barba Su hija ya se encuentra estable y fuera de peligro Bendito sea Dios, doctor, gracias Amor, hija, no sabes cuánto nos preocupamos Lo bueno es que ya estás fuera de peligro, mi reina Los quiero mucho, papitos Gracias por siempre estar conmigo Y Patricia, mi prima, ¿dónde está? Ella ahorita no tiene nada que hacer aquí, mi amor Tráiganla, quiero verla Mi amor, pero ¿por qué quieres verla? Si intentó matarte Ella no es mala, papita Por favor, quiero verla Tráiganla Por favor, ya quiero ver Por favor, tráiganla Primita Niki Patricia Gracias por no haber levantado cargos en mi contra Somos primas y por eso estamos para cuidarnos Somos familia y yo te quiero Gracias, perdóname Te juro que jamás volveré a dudar de ti Yo también te quiero mucho Y ya sé que me tengo que acostumbrar a ser la prima fea Pero tú no eres fea, prima Sí, sí soy fea Fea del corazón Crecí con tanta envidia Que se me envenenó el corazón No fue tu culpa Sino la de la abuela Virginia Que te hacía menos por tu color de piel Pero tú eres morenita Como la virgen de Guadalupe Ella también es morenita Y todos la queremos Y mucho Así que tú eres muy hermosa Y yo te quiero Y mucho Gracias, prima Gracias 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 Lo único que quiero Es una verdadera familia Sin rencores Sin peleas Sin odios Solo llena de mucho amor Yo también quiero que todo vuelva a ser como era antes La familia es uno de los pilares más importantes de los seres humanos Si la familia de cada uno de nosotros es estable Unida y llena de mucho amor Todos creceremos felices Sin rencores Sin envidias Y sin odios El amor a nuestros padres A nuestros abuelos A los nietos A nuestros hermanos Y a nuestros primos Debe de ser para siempre Por eso no debemos dejar que los malos entendidos Nos hagan perder ese amor fraternal Que sentimos por los primeros cómplices de nuestras vidas Que son los primos Y una cosa muy importante para todos Reflexionemos No tengamos armas en nuestras casas Para que no ocurran desgracias ni accidentes Como lo que ocurrió conmigo y mi prima Patricia Quien por malos comentarios Siempre creyó ser La prima fea Yo también soy morena Y te vengo a cantar Como el indio Juan Diego Te traigo a cosas y una oración Yo también soy morena Y te vengo a pedir Que me cubra tu manto A todos los de mi hogar Que se alejen las penas Que no vuelva el dolor Y que el año que viene también me dejes Cantarte aquí Yo también soy morena Yo también soy morena Gracias por ver el video